El Pirata Cordobés en condición de local frente a Atlético de Rafaela. En el entretiempo de este partido vamos a ver qué opinan los hinchas de Belgrano en lo que va a ser seguramente la previa. La hizo muy bien Pombo, Pombo para Graciani. Graciani lo pone y está a gol. ¡Gol! ¡De Instituto! ¡Gol! ¡Gol! ¡De la gloria! ¡Altano Graciani la hizo todavía en Pombo! ¡Tomá y a cero le dijo a Ailtano! La bronca va a ser doble. Viene Graciani, juega Graciani, llega Rodríguez y está... ¡Gol! 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 ¡De Instituto! Y apareció Rodríguez, la inexorable ley del ex, después de un gran pase de Graciani a los 30 minutos de este primer tiempo por Santiago, por Rodríguez, Instituto 1. Al más grosero. Al área, saca la pelota a Rosura. Graciani que se la lleva de cabeza, Graciani que bien la hizo tensión. Van a quedar tres contra tres. Se viene Graciani, por el medio va llegando Rodríguez, Rodríguez. ¡Gol! 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 Le va a pegar Rodríguez. Rodríguez con el centro. ¡Gol! ¡Gol! Rodríguez. ¡Gol! Rodríguez. ¡Gol! 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 ¡Gol de Instituto. Lo hizo Molina, señoras y señores. 38 minutos del segundo tiempo y llega el empate. Le va quedando de frente a Bochi. Insiste Instituto, no pasa el peligro. La limpia Monge. Llega Corda para darle. La jugó para Graciani. Graciani sacó el centro. Pasadito. Rodríguez. ¡Gol! 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 ¡Gol de Instituto de la Gloria! La agarró como venía Rodríguez. Empata el partido el conjunto cordobés en 24-30 del primer tiempo. Ahora estamos 1-1. Santiago Rodríguez le puso el autógrafo. No tiene que haber distancia. Le va a pegar Cucci. Para mí está muy cerca la barrera. La orden del árbitro va Cucci. ¡Gol! 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 De Instituto de la Gloria fue Cucci nomás. Casi 26 del segundo tiempo. Instituto 2. Independiente 1. Patricio Cucci. Se mete Córdoba adentro. Graciani afuera. La quiere por adentro. Mazola. La metieron para Arsura. Me gusta esta. Viene Mazola. A ver, tirala para Mazola. Tira el centro para Mazola. ¡Gol! ¡Gol! De Instituto. Hace los 24 minutos. Tirala para Mazola. Ahora no le podés dar, otorgar esta libertad que tiene Graciani como para recibir la pelota. Es muy bueno también lo de Cucci. Como pica en diagonal. Le marca el pase. Precisa habilitación. El pase rasante. Tiempo como para levantar la cabeza. Pelota al segundo palo. La aparición del centro delantero. Muchas ventaja. Muchas ventajas tuvo Instituto como para profundizar su juego. Como para llegar a la apertura del marcador. Mucho bien Pino. Arsura va. Quiere Mazola. Rodríguez va. Le queda el rebote. ¿A quién sigo? ¡Gol! 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 Te dije algo más y vamos a tener, no me creíste, otra vez Fretes. Es bueno, fíjate vos este desvío que se produce y es el segundo central que no puede rechazar en Ferrocarrilio. Si quiere Becker tirar al área porque no hay tiempo para nada más. La pelota por adentro. Este es Monge. Monge para Boche. A ver si abre juego. La va metiendo para Becker en la última bola. Es la última bola. Becker va hasta el fondo. Centro de Becker. Le quedó a Graziani. ¡Gol! ¡Gol! ¡Substituto! A los 49 clavales. Te dije, Russo. Era la última bocha del partido. Cómo la agarró Brasiani, por favor. La clavó contra el palo derecho. Instituto 3 partidazo. Sí, totalmente. ¡Parlo 2! Ahora el mérito también para Becker, ¿no? Fíjate una pelota que se desvía. Bómola tomó de lleno esa pelota. De aire. Se mete Parnizzari. Espera más sola. Jugaron cortito. A ver qué han preparado. Viene para Rodríguez. Saca el centro de zurda. Pasado. La ve pasar Parnizzari. La baja a la arcón. ¡Gol! 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 Instituto le gana el Santiago del Estero. 1-0 a Mitre al arcón de cabeza ruso. Va Instituto por el primero. 46-30 del primer tiempo. Le va a pegar Graziani. La orden del árbitro a Graziani. La pincha. ¡Gol! 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 De Instituto. Casi 47 minutos del primer tiempo. Graziani con mucha. Se utiliza. Arias al segundo palo con Rodríguez. Centro de Mateo. Se va cerrando. ¡Gol! ¡Gol! De Instituto. 27 minutos. Para mí de Graziani. La gloria en alta. Córdoba empieza a ganar el partido. 1-0 frente a Defensores. Quedó golpeado Monchor con algo de suspenso. Pero Instituto le gana al dragón. Atención. Que va la gloria. Comezaña para que no haya invasión. Las advertencias del árbitro. La orden de Comezaña. Va Graziani. ¡Gol! ¡Gol! De Instituto. O al medio. Pero le rompió el arco a Graziani. Instituto aumenta la diferencia. 36 minutos del segundo tiempo. La gloria 2. Defensor del grano 0. Otra vez Graziani. Yo creo que le apuntó a la cabeza. Literalmente. Mirá. Allí. Intenta un manotazo. Demasiada violencia. Arriba. La orden del árbitro. Graziani. ¡Gol! 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 De Instituto. ¡Qué descuenta! 45-40 del complemento. Gana Brown. 2 a 1. Ha descontado Graziani de penal. Graziani Lojas. ¡Va! ¡Graciani! ¡Gol! 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 ¡Instituto! Tenemos un gran partido. Eso vinimos a buscar. Paso corda. Va el zurdo. El centro de corda. El despeje. Llega Cerato. Viene Cerato. Cerato al arco. ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Instituto! ¡Pero qué pedazo de gol hiciste Cerato! Tan Suárez. Llega Parnizzari. Para cortar la inspiración. Buen taco de Monge. Y que vive el fútbol. Para Graziani. El centro. Segundo palo. Rodríguez. ¡Ah! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Instituto! ¡Gol! ¡De la gloria! Rodríguez lo hizo. Está Monge también. Para entrarle con pierna derecha. El centro de Monge. Primer palo. No es bueno. La saca. Nazareno Bazán. La recuperó ahora Rodríguez. Jugó para Cerato. Cerato otra vez para Rodríguez. Va Rodríguez. Le puede pegar. Le puede sacudir. Le sacudió. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Instituto! ¡Santiago Rodríguez! Por la derecha. Por la derecha le buscaba Cerato. Le queda Monge. Monge jugó para que se venga a Graciani. El centro para De La Rosa. ¡Y está De La Rosa! ¡Gol! 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 De La Gloria apareció el pibe, el juvenil Jonathan De La Rosa. Para contactar el centro perfecto de Graciani desde la derecha quirúrgico del Tano. El cabezazo fue de Jonathan Correa. La dejó suelta. Y en dos cuotas el pibe convierte su primer gol oficial con la camiseta de Instituto en la primera. Ya llegó Bochi. Ya está Ferreira. Va más sola el primer palo. Viene el centro. Graciani. El rebote de Graciani. ¡Gol! 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 ¡Gol de Instituto! Una vez no pudo en la segunda. ¡Sí! 12 minutos y medio. Instituto 1. Santa Marina 0. Gabriel Graciani le puso el autógrafo. Pico habilitado. De derecha el primero. Rebote de Zurda. Jugada fue. Y cortó justo el remate de Vallejo. El despeje. Graciani. Y se viene la contra de Instituto. Cerato que cambia de frente para que llegue Rodríguez. Va Rodríguez. Lo tiene otra vez Graciani. ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol de la gloria de Instituto! Que se hace fuerte. Que se agranda en Tandil. 22 minutos y medio. Instituto 2. Santa Marina 0. Acomodó Watson. ¿Viene el envío o cortito? Cortito para Rodríguez. Llega de frente Corda. Corda la saca de Zurda. Como viene va más sola. ¡Ferreira! ¡Gol! ¿Gol? ¡Gol! ¿No vale? ¡Gol! ¿O no fue gol? Creo que tienen dudas el árbitro y el asistente. Pero es gol de Instituto. Gol de la gloria. Lo hizo Ferreira. Instituto amplía la ventaja. 28 y medio la orden del árbitro. Aquí llega Mazola. ¡Gol! 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 ¡Gol de Instituto con suspenso! Casi la saca Temperini. Terminó entrando. Instituto 4. Santa Marina 0. ¡Nicolás Mazola agarró la lapicera! Y le puso su autógrafo. Señoras y señores. Ya duele. El inexorable paso del tiempo. 40 minutos. ¿Te gusta el arco? Sacudir, hermano. ¿Te gusta el arco? Sacudir, hermano. Venga el parada. Repelota arriba. ¿Quién lo pone? ¿Quién lo pone? ¿Quién lo pone? ¡Está! ¡Gol! 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 ¡De la Glo! ¡Gol! 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 ¡Gloria! 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 Watson Va a Graziani Fondo de la cancha Va a Graziani Va a Graziani Graziani El centro y está ¡Watson! ¡Gol! 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 ¡De Instituto! ¡Gol! ¡De la Gloria Watson! Con lo que esto significa, ¿no? Otro tiro libre para Instituto 13-30 va la Gloria Monje y el centro Muy bueno y está el cabezazo ¡Gol! ¡Gol! ¡De Instituto! ¡Gol! ¡De la Gloria! ¡14-30! Alexis Nis Allí pelea Lucero Sin embargo La gana Watson Atención Se viene Instituto Pasa a la izquierda Al medio Y está ¡Gol! 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 De Instituto La armó Watson La abrió a la izquierda Para la subida De corda a corda Tiró el pase al medio Y solito y solo Solo para empujar La apareció Patricio Cucci A los 14 minutos de Para Cucci Hay un rebote La tiene Cucci Engancha Cucci Abre bien para Cerato Cerato tira al centro Al área Atención El cabezazo ¡Gol! 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 De Instituto Tremendo cabezazo De Franco Watson No lo entendió Gregorio El pase fue encortada Cruzó y devolvió Hertel Insiste la Gloria La pelota viene para Watson Por adentro se muestra Gregorio Pombo para Watson ¡Anímese! Watson Un rebote Gregorio Habilitado Gregorio ¡Gol! 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 De la Gloria ¡Gol! De Instituto Atlético Central ¡Vamos a encontrar! intensivems Adam Estallado para Nicao Así que no os va a Rudolph PARA MÍ ESTÁ HABILITADO. RODRIGUEZ TIENE LA GRAN CHANCE. ALLÍ VA LA ORDEN VEGARIANO. ALLÍ VA RODRIGUEZ. LE DIÓ GOOOOOOOL DE INSTITUTO. GOOOOOOOL. 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 DEFINE LA HISTORIA. SE ILUSIONA CON EL ASCENSO. MÁS ALLÁ DE QUE QUEDA 8 DE MELGRANO. SUEÑA LA GLORIA. SUEÑA EL EQUIPO DE MOBAGLIO. EN ALTA CÓRDOBA. Ficha 27 DEL CAMPEONATO. VA WATSON. LA SACA WATSON. EL REMATE. BUSCABA CERATO. GOOOOOOOL. 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 DE INSTITUTO. APARECÓ CERATO. APROVECHÓ EL REMOTE. DEFINIÓ BÁRBARO. NADA PUDO HACER DE SABATO. Y A LOS 12 MINUTOS DE ESTE PRIMER TIEMPO. LA GLORIA. INSTITUTO. GANA 1-0. LE QUEDÓ TODO EL ARCO A SU DIPOSICIÓN. EVIDENTEMENTE. AHORA. HOY HACÍAS LA CUENTA. PORQUE TE VÍAS HACER LA CUENTA. 33 TÉCNICOS. SALIÓ MAL AL BOYS. VIENE MONJE DEFINE. MONJE. GOOOOOOOL. 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 Gol, 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 de Instituto, 23 minutos del segundo tiempo, luchó arriba Cuchy, le quedó a Gregorio, Rodríguez empata el partido, Instituto sueña con pelear el campeonato de la primera nacional, ahora en Santiago del Estero, los tenemos uno a uno. Para mí, no hay falta sobre el arquero, que es lo que va a reclamar. Garciani, agazapado Agüero, Garciani, gol, 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 de Instituto, Garciani de penal, un misil fuerte al medio para que Instituto gane, para que Instituto suene, para que Instituto quede a 3 de Belgrano. En la soledad del área han quedado, va, Garciani, gol, gol, de Instituto, Garciani de penal firma, que ahora la gloria gana en Casanova, 1 a 0 sobre Almirante. Triunfazo de Instituto, cara interna, pie derecho, al costado, no eligió también el arquero, fue para ese lugar, fue muy bien pateado. De la primera mitad, va Rodríguez, el centro de Santiago, un cabezazo, gol, 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 de Instituto. Apareció el arcón, solito, en el primer palo, después del muy buen centro, de Santiago Rodríguez. Y la gloria quiere pelear el campeonato hasta el final, a los 21 minutos, Instituto 1, gimnasia de Jujuy 0. Santiago, viene Rodríguez al medio, no pudo reír salir, no lo tiene más, solo, gol, 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 gol. Gol, de Instituto. Y de tanto ir, y de tanto ir, y de tanto ir, apareció Mazola, definió Bárbaro, ante el centro de Santiago Rodríguez, a los 7 minutos, Instituto 2, gimnasia 0. Sí, señor. Y de Santiago, Rodríguez, la pide Watson, la soltó Rodríguez, llega a Garciani, al medio, lo tiene Watson, gol, gol. Gol, 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 de Instituto. Apareció el 10, después de una muy buena jugada colectiva, por Watson. Ahora, Instituto pasa de ganar a golear, la gloria 3, gimnasia, gimnasia nada. Y encuentra todas las facilidades, buscaba su tanto, el buen jugador que tiene, ¿no? Con control de esa pelota ante un Graciani que tiene el campo por delante libre, que tiene el tiempo justo y necesario como para levantar la cabeza. Al arquero Charini, pero se le facilitó, se le simplificó, se le hizo cuesta abajo al partido con el segundo tanto. ¿No hay posición adelantada? No, porque viene Arzura, la pide Gregorio, el centro para Rodríguez. Gol, 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 de Instituto. Y llegó el cuarto, a los 44 minutos del segundo tiempo, lo firma Gregorio Rodríguez, Instituto 4, gimnasia 0. Ahora, cómo se desprendió Arzura, ¿no? Uno de los que ingresó en el segundo tiempo. ¡Gorda! A ver, igual, frente, dale. Viene por aquí Barbieri, pombo que llega a la siena y también se le da la pelota para atrás. ¡Masula! ¡Gol! 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 La gloria de Instituto, en los cinco minutos. La segunda que estuvo dentro, señores. ¡Está ganando Instituto! Gana uno a cero la gloria después de esta jugada. ¡Uno a cero frente a Flandrea! Salió agresivo, salió profundo, Instituto. La peina más sola, la corrida fue de Santi Rodríguez. Después vean la cantidad de jugadores de camiseta blanca que se meten casi en el área chica de Flandrea. ¡Va Graciani! ¡Un garzo le abre los brazos! ¡Atención, señores! ¡Graciani va! ¡Graciani! ¡Da la orden el árbitro! ¡Graciani! ¡Aaah! ¡Gol! ¡Instituto! Otra vez, otra vez lo hizo el ocho, otra vez Graciani a los nueve. ¡Instituto dos! ¡Flandrea cero! Cuchi para Pombo, por adentro va llegando otra vez Graciani, por adentro Basante. La levantaron ahora, Barbieri que se quedaba. Viene Graciani por aquí. ¡Sí, Rodríguez gol! ¡Gol! 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 Esta vez lo hizo Rodríguez. ¡A los treinta y dos! Estaba al caer el tercero. ¡Lo decíamos! ¡Golea la gloria! ¡Golea el instituto! ¡Lo hizo Rodríguez! ¡Media vuelta lo puede! No, no lo puede hacer. ¡Watson! ¡A Rodríguez! ¡Y Rodríguez el cuarto! ¡Sí, Rodríguez! ¡Y Rodríguez! ¡Polo Watson! ¡Gol! ¡De la gloria del instituto! ¡24, señores! ¡Sí, Lucas, disfrutalo! ¡Basta de dar indicaciones! ¡Instituto 4! ¡Golea la gloria! Llegará frontal contra el arco de Castro. A ver qué han preparado. Pelota al medio. Rodríguez que la meta. Y un rebote. Segundo palo. ¡Gol! ¡Watson! ¡Gol! ¡Gol! Rodríguez mantiene la segunda posición. Si gana, se olvida de todo. Rodríguez va. Y va Mazola por afuera. Mirá la Mazola. Mirá la Mazola. Mirá la Mazola. La metió para el 10. Insiste Watson. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Instituto! ¡A los 27! Linda jugada, linda contra la gran definición del 10. Sí, Ritalo Lucas. ¡Instituto! ¡Sí! La gloria 1. El Deportivo Madrid, 0 turco. La pelota al área, señores. Viene al arcón. Llega al arcón. La bajó. ¡Parnizale! ¡Gol! Instituto. ¡Gol! ¡Gol! Instituto. Al minuto. Los centrales. Uno cabeceó. En el primer palo. El otro en el segundo. Sí, sí. El vikingo dice que... ¡Instituto! Vuelve a ganar el partido. Está ganando 2 a 1. La gloria ahora. Nada el árbitro y la tiene por aquí Watson. Y atención, viene el Tano. A ver. ¿Lo liquida o no? ¿Lo liquida o no? ¿Lo liquida? Más sola le quedó el Tano. ¿Lo liquida o no? ¡El Tano más sola! ¡Gol! 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 La gloria del Instituto. Casi va el Tinsaiz. Lo liquida o no. Lo liquida o no. 3 a 1, señores. Lo hizo basura. El Instituto 3. El Deportivo va en 1. Yo dejaría un signo de interrogación a partir de algún ataque del Deportivo Madre. Soy un pensador. En el mundo se juega así. Pero no es tan difícil, ¿eh? Se viene Graziani. Atención, tiene la pelota. Cerato la hizo. Diez. Rodríguez. Sí, Rodríguez. ¡Gol! 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 Lo hizo Santiago. Lo hizo Rodrigo. Qué manera de definir. Dónde la clavó. Cómo enganchó. Rodrigo dice que la gloria gana 1 a 0. Aquí delante Córdoba. El gol que hizo este muchacho ruso. Qué estupendo. Esta pelota detenida, por ejemplo. Watson otra vez la va a pisar. La levantó Watson. La metió para Mazola. Arzura. La entregó para adentro Arzura. A ver si la saca. ¡Gol! 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 Hasta los 47. Se terminó el partido, señores. Instituto será finalista. Para un ascenso a la primera división del fútbol argentino. ¡Qué golazo que hizo Boche! Y viene Pomba. Ataque Instituto. El centro de Pomba. ¡Al Arzura! ¡Gol! ¡Gol! ¡Instituto! Aparece el Arzura. Solito para el segundo palo. ¡Qué beso bárbaro! ¡Nada que hacer para Bruera! Todos abrazaron a Partizari. Valera Rosa. La terminó perdiendo. ¡Gol! ¡Y que marca el final! ¡Instituto! ¡Vuelve! ¡A la primera división del fútbol argentino! ¡Instituto es otra vez! ¡De primera! Empató 1 a 1 con Estudiantes. Y consiguió el pasaporte al fútbol grande de la Argentina. ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ya! ¡Viva!